Bueno, pues se nos va a acabar el año. Se nos va a acabar el año y me gustaría hacer algo especial. Lo cierto es que me gustaría muchísimo poder hacer un directo en fin de año para que no tengáis que fingir que estáis por ahí de fiesta y tal, pero todos sabemos que estáis en casa tapados ahí en el sofá con la mantita, en las tofitas y tal. Pero bueno, me gustaría hacerlo en directo, pero que si no pudiese ser, pues lo haría siempre. Lo grabaría, lo editaría, lo subiría. Mi idea sería hacer un vídeo contestando preguntas vuestras, contestando preguntas vuestras sobre música, preferiblemente, pero en fin, si queréis preguntar cualquier otra chorrada, pues en fin, os la jugáis a que no conteste, ¿no? Pero en fin, sin directo no hay ganancia, como sería eso. La idea es esa, hacer un vídeo de preguntas y respuestas, como uno que ya hicimos, que salió bastante guay, y además me gusta porque uno de los vídeos que mejor ha funcionado últimamente ha sido el de qué hago primero, los acordes o la melodía. Y este vídeo, que parece ser que ha sido útil para bastante gente, ha salido de vuestras preguntas. Es decir, varios de vosotros mandasteis esta pregunta y como yo vi que era una pregunta que se repetía, pues decidí hacer un vídeo para ella. A ver, a veces me mandáis cosas en plan de, Tony, me gustaría ver un análisis de la banda sonora de no sé qué película de James Bond. Y eso está muy bien también, que me vendéis este tipo de peticiones. El problema es que eso me lleva mucho más tiempo, ¿vale? Y yo me gustaría hacer algo en lo cual pudiese contestar de una manera un poco más ligera, ¿no? No quiero decir preguntas, o sea, respuestas cortas, pero sí que a lo mejor, pues dedicar, si tengo que dedicar 10 minutos a cada pregunta, pues se lo dedico, pero que no sea un vídeo entero sobre la pregunta. Si veo que alguna de las que mandáis, como en el caso de esta que ha funcionado muy bien, de qué hago antes los acordes o la melodía, da para un vídeo, pues lo haré también. Pero mi idea sería juntar todas las preguntas posibles y hacer un vídeo ahora para Nochevieja. Así que, por favor, mandadme, os dejo aquí el correo en la descripción y vamos a ver si, no sé, a ver si sale algo gracioso, ¿vale? Venga, espero vuestras preguntas.